¡Los quiero mucho, ¿ok? ¿Tiene un pingüino? Se fue con él triste. ¿Puedo ver tu pingüino? No, no, por favor. ¿Puedo ver tu pingüino? ¿Puedo ver tu pingüino, por favor? Sí, si lo puedes. Si quieres, podemos dar un paseo los tres. ¡Ay! ¡Qué bonito! ¿Camina? A ver. Sí. A ver. No vuela. ¡No mami! ¿Me lo vendes? ¿Me lo vendes? ¡Está bien, perro! ¡Quién un pingüino! ¡Quién un pingüino! ¿Me lo vendes? ¿Me lo vendes? No. Ok, me cagas. No, o sea, ese no es un pingüino normal, eso, amigo. Pero, no, no, espere, espere, espere. ¿Qué trato me das? Te ofrezco... ¿Cuánto? Permíteme. Cinco, cinco glories. Ocho. No, lo siento, es que el señor Slim vale como mucho mil millones de glory coins, la verdad. Pues no parece, la verdad, está medio feíto, pero me había caído bien. Y yo le quería pagar, pero está bien. Pues parece que me ha gustado mucho cómo andaba. No, ya no me gustó. ¡Ay, qué mono! No, ya no me gustó. La verdad es que ya no me gustó. Por cierto, ¿tienes algo que hacer? Tengo que liberar a las cabras y después tengo que ir por un huevo. Señora, señorita, escúchame. Ábrase. Escúchame, ábrase porque es muy intenso. ¿De piernas? Se pone intenso cuando es una mujer. Ah, ok. Sí, se pone intenso cuando es una mujer. Ábrase, ábrase. No me pongo intenso, Lucho, solo quiero conocer... Lucho, solo quiero conocerla. Me voy a quedar con este, ¿ok? Con el azul. Sí, pero como quiere conocerla, Copérdico. Quédate tranquilito, aquí es lo mío. Ahí está. Ya te hago el tema, ¿no? Cuéntate a diez, respira. Pero que no se cuentan hasta diez, Lucho. ¡Esa es mía! Cuenta, tú sabes cómo te enseñé. Dale, uno... Esta es mía, ¿ok? Uno, tres... ¿Me puedo quedar con esta? Te iba a decir que escogías dos, de hecho. ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Abi! O sea, es lo que tienes si quieres o cambiarla, o como quieras. Ok, espérame, espérame. Espérame. Ok, a ver. Ok, vamos a ver algo. No sé si Abby o Osvaldo. Es que Osvaldo me cae bien, pero está muy feo. Me quedo con Abby. ¡Mira, Camila! También está bien hermosa. Es que Osvaldo está bien feo. ¡Míralo! ¡Está horrible! ¡Está horrible! Ok. Me quedo yo con Osvaldo y le doy a Churches... Le doy a Churches hasta que traigo en el hombro. ¿Sí? ¡Reverse! ¡Dime! ¡Ahí voy! Perdón, me picó un huevo. ¿Dónde estás? Espérame, espérame. Yo le doy... ¿Qué te pagaron, men? En eso estoy, en eso estoy. Son 1.075, Glorice. En eso estoy. ¿Me quedo? Son 60. Les iba a pagar 40. 70, por favor, 70. 40. Y me estoy arriesgando. Yo tengo una hembra en la casa. Yo tengo una hembra. Me llevo Osvaldo y hago crías. Sí. Ok. ¿Me puedes dar, Osvaldo? Por favor. Vale, voy. Espera, ¿no? ¡Ah, puta madre! Me emocioné. ¡No, hombre, loco! ¡Métela a la cárcel, güey! ¡Págame, mis! ¡Ándale! ¡Me quedo con Osvaldo! ¡Ey, Stafani! ¿Sabes que tu hermano me odia? ¡No se puede esterilizan! ¡Ay, pendejos! Entonces me voy a quedar con Osvaldo. ¡Está todo feo! Sí, me voy a quedar con dos. Pero una se la quiero regalar a Chur... ¡Ey! ¿Qué hiciste? Me dio un espasmo, me dio un espasmo. ¿Sabes que yo tengo espasmo, verdad? A mí también, a mí también. ¡Gracias, Stafani! ¿Dónde estás, Osvaldo? Aquí, a la derecha. Calmado, calmado. ¿A la derecha? ¿Acá? ¡Dinero! ¡Dinero! Ah, vale, vale, vale. Yo quería... Yo quería a Abby. Abby estaba bien bonita. Pero como quiera la voy a regalar. Bueno. ¿Qué hago? ¡Ay, cabrón! ¿Pero qué pasó? ¡Ah, la verga! ¡Ah, la verga, la verga! ¿De quién es? ¿De quién es? ¿De quién es? ¿Es mío? ¡Ah, no! Una multa, una multa. Para ese vato, una multa. ¡No, pues, ¿para qué lo pegas? ¡Para qué le pegas? ¡Ven aquí, pendejo! ¡Es nueva, está chiquita! ¡No, acaba de nacer! Siempre armando... Siempre armando un chingandero en el mercado. ¿Tú no te cansa o qué, verga? Acaba de nacer, es nueva, güey. Es nueva, se llama de Inquimitar, güey. Te lo juro. ¡Ay, gracias! No, no, no somos tú, papi, ¿eh? Así que calmadito. ¡Muchas gracias, Stephanie! Cuando le dices más cosas con cabras, dime, ¿ok? Escúchame, escúchame. Ven acá. Me dices, gracias. Venga, vente, pendejo. Sí está bien pendejo, ¿eh? Ven. Sí, así. Ok. Ok, gente, ahí les va. ¡No, no, 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 no! ¡Ya nos vamos, gracias, ya nos vamos, gracias! Estaba en una misión, discúlpame. Así que, en cuanto curruses al mercado y estés en mi presencia, hablas...